Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les presentaremos una emocionante tragamonedas que los transportará a una ciudad dorada llena de tesoros y aventuras. Prepárense para descubrir los secretos ocultos de Golden City, una creación de Atronic que promete brindarles una experiencia de juego inolvidable. Este juego cuenta con 5 carretes, 3 filas y un total de 25 líneas de pago que te ofrecen múltiples oportunidades para ganar grandes premios. Los símbolos de mayor valor en Golden City incluyen estatuas doradas, tótems ancestrales, cofres llenos de monedas de oro y otros elementos misteriosos que te sumergirán en la emocionante temática de la ciudad dorada. No olvidemos los símbolos especiales que hacen que esta tragamonedas sea aún más emocionante. El símbolo de comodín está representado por un amuleto dorado que puedes sustituir a otros símbolos para ayudarte a completar combinaciones ganadoras. Y si logras obtener 3 o más símbolos de dispersión, desbloquearás la emocionante ronda de giros gratis donde las oportunidades de ganar se multiplicarán. Te invito a que descubras la leyenda de la ciudad dorada y te embarques en una emocionante aventura con Golden City en Caliente Casino. ¿Estás listo para desenterrar los tesoros perdidos y obtener ganancias doradas? Ven y juega ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!